Carabineros de la Tenencia de Colbún localiza 966 plantas de cannabisativa en el sector precordillerano del lago Machicura. Las plantas fluctuaban entre los 55 centímetros y los 2 metros 20 de altura y estaban implementadas con un sistema de riego tecnificado por goteo. En primer lugar, felicitar el trabajo realizado por Carabineros de Chile, específicamente por la Tenencia de Colbún, que a raíz de una denuncia anónima logró este hallazgo de droga muy importante, aproximadamente 966 plantas, que es un avalúo económico muy alto sobre los 2 millones de pesos. Por lo tanto, felicitando y hacer el llamado a la comunidad también para que siga realizando este tipo de denuncia anónima. Una importante adoptación de droga que realizó la Tenencia de Carabineros de Colbún, a través de una denuncia de un particular que procedieron a poder subir al sector de la cordillera, acá en el sector del lago, y poder traer lo que son alrededor de 966 plantas de cannabis. Nos encontramos para dar cuenta de un procedimiento en el cual, a raíz de la información que mantenía el personal policial de Carabineros de la Tenencia de Colbún, se realizaron indicaciones y el análisis específico de la información que teníamos respecto a una determinada plantación en un sector precordillerano del lago Machicura, logrando identificar el lugar exacto a través de georreferenciación y los sistemas de geoposición para dar con la ubicación exacta del lugar donde se está realizando esta plantación. El decomiso equivale a 2 millones de dosis que fueron sacadas de circulación, siendo avaluadas en 2.000 millones de pesos. Las plantas incautadas fueron remitidas al Servicio de Salud del Maule para su análisis.